No había nadie adentro, ¿no? Ningún lastimado, nada. Bueno, ahí dialogábamos con la propietaria de la vivienda. Pero lamentablemente se observa como... ...pero reducida a ceniza. Nos refiere entonces, y ustedes nos fijaron, que no había nadie dentro de la misma, que damos la felicidad en este sentido, pero, nuevamente, la vivienda fue reducida a ceniza. Estamos en vivo y en directo. A través de la venta de la vivienda, también la colera de esta vivienda, que se vio a tener un lugar, que se va a estar desde la máquina. La vivienda, como sea, es muy interesante, que se vio a la madera, que se vio a la madera de esta vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!